Y me tiene que decir a mí, ¿cuántas niñas le han gustado de las escuelas en las que ha estado? ¡Me han gustado dos niñas! ¡Ah! ¿Por qué haces así la cara? ¡Será, será un ven! Ahora Dila, ¿qué te preguntamos Dila? ¿Tienes novia? ¡Sí! ¡Oh! ¿Tienes novia Dila? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Familicuela! ¿Qué vamos a hacer hoy muchachos? ¡Ayudar a la mentira! ¡Sí! ¡Más mentiroso! Este es un juego de mesa, chicos, se llama Mentiroso. Como pueden ver, traemos lentes con una nariz más o menos grande. Pero podemos hacerla cada vez más grande con esto, chicos. ¡Miren qué tan gigante! ¡Wow! ¡Ay, Llan! ¡Tiene nariz de pinocho! ¿Quién será el más mentiroso? ¿Ustedes quién creen? Yo creo que es Dila. Vamos a ver quién es el más mentiroso de Family Juega. El que tenga la nariz más grande, chicos, con estas cositas, será el perdedor. Les voy a explicar cómo es que nos podemos ir ganando esto. Aquí tenemos el tablero, chicos. Este tablero dice Mentiroso al centro y tenemos algunas imágenes. Aquí hay un dragón, un monstruo, un fantasma, un alien y una bruja. Acá en estas cartas tenemos las mismas imágenes. Cada quien tendrá cartas y vamos a tener que irlas soltando. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se juega. Yo, por ejemplo, en mis cartas no tengo ningún gorila, pero tengo que soltar al menos una. Y yo voy a decir, yo vi dos gorilas. Esa es una mentira. Y si uno de ellos me dice Mentiroso, y es verdad que soy un mentiroso, me gano una nariz. Y entonces iría perdiendo. Aparte, me tendría que comer las cartas que están aquí abajo. Pero si me dicen Mentiroso y era cierto y yo en realidad había puesto dos gorilas, la nariz se la va a llevar quien me dijo Mentiroso, ya que lo que yo había dicho sí era cierto. Así es que espero no confundirlos. Conforme vayamos jugando, van a ir viendo de qué trata. Dylan es el que se va a encargar de repartirnos las narices a los mentirosos. Y bueno, vamos a repartir cartas y comenzamos. Ahí están mis cartas, solamente ustedes las pueden ver. ¡Hala, no! A ver si se alcanza a ver. Bueno chicos, vamos a comenzar. Yo seré el primero y bueno, empezaremos, como les digo, con el gorila o monstruo, como le queramos decir. Y ahí voy, no me vean, no me vean. Podemos soltar una o tres cartas. Así es que yo me voy a tope y les digo algo. Vi tres gorilas. Mentira. ¿Tú no estás jugando? Sí, yo también creo que Mentiroso. Yo digo que papá está diciendo la verdad. La verdad, la verdad. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces quiere decir que mis cartas ahí se quedan. Y ahora es el turno de Karim. Vamos a avanzar una. Y él tiene que poner fantasmas. Vamos a dejar que él agarre una o tres o dos. Vi un fantasma. Está diciendo la verdad porque Solito se quemó y dijo, tengo un fantasma. Ay, la verdad, eso es lo que se pica. Yo digo que sí, que es verdad. Sí, es verdad. Oye, Karim no sabe decir mentiras, siento yo. A ver. Sigue mi turno. Es un marcianito. Un marcianito. A ver. Tengo tres marcianos. Ay, ya ni sé qué pensar con mamá con las caras que hace. Mentirosa. No puedes tener tres marcianos. No. Sí tenías tres marcianos. Tengo tres marcianos. Sabía. Sabía que era verdad. A ver, vamos a enseñar bien. No manches. ¿Cómo podías tener tres marcianos? Miren. Tres marcianos. Quedo con todas. Y como le dije mentirosa a mamá y no era mentirosa. Miren, me da una. Una nariz. No, hombre, chicos. Me está creciendo la nariz por decirme mentirosa. No, hombre, ya ni sé qué hace. Estoy malo jugando. Vi dos brujas. Me está echando mentiras. ¡No! Ándele. Qué bueno que me dices. Sí, vi dos brujas. Sabía que era verdadero. Toma. Es que yo me he visto la bruja. Sentí que estaba del otro lado. A ver, ¿qué dice mamá? Le toca gorilas. Como ya está tardando, va a echar una mentira. No. Ay, ¿para qué digo antes de que lo echa? Ay, no. Tengo un gorila. Sí, pues sí, porque iba a echar más, pero como dije. Ahora me toca a mí fantasmas. Yo ya lo tenía listo porque no quería que me vieran buscar. Yo vi dos fantasmas. Está echando mentiras. No, te vas a comer otro, vas a perder. Y si es falso, tú te los comes. Ajá. No, no puedes ver, no puedes ver. Ay, ¿entonces? Eche mentiras. Ay, no, hombre. Ay, no. Venga. Pues es que cada vez que paso me dices mentiroso, pues a fuerza le vas a atinar a una. Ay, ¿qué no? No manches. Si te he dicho sí, es de la verdad. Bueno, te toca, Karin. Alguien. Espera, quiero calcular. Tengo cuatro aliens. Ay, 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 ay. Era de uno a tres. Mentiroso. Mentiroso. Ya, no más tiene cuatro aliens. Si no más hay... Chécale, chécale. Ah, tiene comodines. Chicos, es que olvidamos decirle que hay comodines. Karin tenía todos. Por eso me sorprende a tener todas las cartas. Pero no, mamá. No, pero, papá. No, yo soy el que no tiene nada abajo. Y aparte nomás... O sea, no dices tus cosas. Nomás aparte de uno a tres, eh. Ok. Sigue mi turno, ¿verdad? Sigue la bruja. Tengo tres brujas. ¿Cómo que sigue la bruja? Sigue la bruja y seguí el coro. Tengo tres brujas. Mentirosa, porque me has hecho tres brujas. Falso, mentirosa. Ya, ándale. Ay, una nariz a tu papá. No, manches, no tienes... ¿Por qué me estás poniendo? ¿Las podemos abrir? Sí. Ay, ¿cómo tienes tres brujas? No, mamá. Me tomé. No manches, yo me comí todo. Me queda esto. Me compro. Pero todavía puedo ganar, chicos. No sé cómo. Ya no voy a decir nada yo, hermano. Ey, tú tienes que también decir. ¿Qué? Por eso no pierdes. Sí. Yo dije, ¿es verdad? A ver, me toca a mí con los dragones. A ver si tengo dragones. A ver si tengo. A ver, puede que sí los tengas, pero puede que no los pongas. Ey, deja de mirarme las cartas. Miren cómo es el tramposo. ¿No hay un juego que se llama tramposo? Vi tres con el cartón. Tres gorilas. Vi tres dragones. Chido. ¿Cómo que chido? Falso. ¿Mentiroso me dice? Sí, sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Sabía? Sabía que era malo decir eso. Ay, qué bueno que dije la verdad, si no nos ponían otra. A ver, sigue Karim con los gorilas. Vi un gorila. Estás diciendo la verdad. Sí, la verdad. Porque solo se quema y dice, tengo. Ok, sigue mamá. Con el fantasma. Tengo dos fantasmas. Miren, ahora no le hizo. Y esa era mentira. Me la juego, chicos. No, es verdad. Vamos a ver, pero la verdad. Puse dos o tres. ¿Cuántas te quedan? Una. No, yo tenía. Dile mentirosa, dile. Besas. Ay, Karim. Yo me la juego. Mentirosa. Ay. Gracias, Karim. ¿Cómo vale? No, no tiene dos fantasmas. Sí, cómale. Ya no me cabe otra. Ay, no, por desconfiado de la gente. Yo siempre he dicho la verdad. Me toca aliens. Vi tres aliens. ¿Cómo lo hace, mamá? Un chorro de barajas, obviamente tienes que tener. Pues sí, pero tal vez no te puse. Porque soy malo. Ya, ya, dijiste verdadero. Sí, no sé qué verdadero. Sigue Karim con las brujas. Te vi una brujo. Ah, mentiroso. Mentiroso. Mentiroso porque... Porque no sabes decir mentiras. Mira, aparte la doblaste toda de la mentira que echó. La dobló toda. Dile, mentiroso. Mentira, ¿tú qué ves? Ya no quiero perder, tú dile. ¿Quieres ver? No, sí, se está diciendo la verdad. No, ya no, ya no puedes, ya no puedes. ¿Quieres ver? ¿Sí era bruja o no? Al final. He echó mentiras. Pero al final le hiciste. No, sí está diciendo la verdad. No, no, no. Pero no se vale porque al final dijo. No, no, no. Mira, yo ya he dicho que sí. O sea, que sí está diciendo mentiras. Pero cuando la iba agarrando ya, ya nada. Se está diciendo la verdad. Es que ya dijiste lo último. No, pues no. Esta ya no valía. ¿Vieron cómo dobló toda la lista de lo nervioso? Sí. Y ahora dijo. Una bruja, bruja. Tengo un dragón. Pues tengo que decir mentiras. Tú di, Kami. ¿Por qué yo? Puedo tirar mi nariz. Pues ahí me metieron la cara de otra. Bueno, mentirosa. También la nariz y la... He hecho mentiras, chicos. Pero ahora ya van a saber lo que es. Sí, mira, agarra una al azar de la mierda. Ey, pero ¿por qué cuando yo a mí me tiré una de tu dios? Ey, ¿por qué me dicen? La al azar, no sé. No, no vale comodín. No vale comodín. No, no, no. Si es comodín no vale. No puedo ver. Se la baña, mamá, la neta. No, 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 no. A ver. Ya, fíjale, déjate que se está chillando. Sí, oye. Mi tres monkeys. ¿Y por qué aprietas? Ay, ya me apreté. No, manche. ¿Cuánto crees tú? ¿Qué me tiras con todas esas que tengo? Porque no las pongas. Yo digo que... Verdadero. Qué bueno. Ay, no, por fin salió. Tengo un fantasma. ¿Y un fantasma? Es que ¿por qué? No, porque... Oye, ¿por qué me aprietas? Porque mira cómo ven suena a mí. Se fracturó la nariz. No, manche. Ay, dilo. Ya nos estamos peleando aquí, chicos, por mentirosos. A ver, sigue, mamá. Sigo yo. Con alguien. Tengo un alien. Ay, ¿cómo le haces? Verdadero. No, manche. Karim si gana en segundo lugar es porque no se quiso arreglar. Yo digo que mamá es mentirosa, no tiene un alien. Y se tienen que comer todas las que están ahí. No, es cierto. ¡Guacos! ¡Vamos, cabrilla! Pues sí, tengo toda la barraja. Va, Karim. Con el dragón. Vi tres dragones. Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Por eso, pues yo pienso... Sigue, mamá. Vi dos changos. ¿Viste dos changos? Ahí va. Eso es verdadero porque mueve la cabeza así bien contenta. Y cuando dice, ay, no, pues es porque no. Vi tres fantasmas. Vi tres. No es fantasma. Siento que sí. Lo vi. Siento que vi, siento que sí porque verdad. Palabras sabias de Karim fue. Sí, Karim. El marciano. ¿Vi los marcianos? Ay, ¿por qué preguntas? ¿Mentiroso? Sí, mentiroso. ¿Mentiroso? Sí, mentiroso. ¡Sí, mentiroso! ¡Sí, mentiroso! ¡Sí, mentiroso! ¡Vamos! 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 Peñado marcial. ¡Soy malísimo para detectar mentiras! ¿Y él tiene? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Y Karim se quedó ya sin cartas, eso quiere decir que el campeón fue... ¡Karim! ¿Y cuántos narices? Dos. Dos. ¿Y mamá? Dos. Dos, pero con cartas. Ah, entonces mamá segundo lugar. Ah. Y yo primer lugar. El de nariz grande. No manches, ni siquiera como terminé, como empecé el video. A ver, chicos, ya para terminar y para despedir este video, vamos a aprovechar estas narices para ver si decimos mentiras o no de datos sobre nosotros que a lo mejor no sepamos. Ok. Por ejemplo, tú sabes algo sobre mí, pero Karim tal vez no lo sabe. Ajá. Que él diga si es verdad o no, eso que yo digo sobre mí. Ok. ¿Y tú lo puedes corroborar? Sí. Ok. Karim. ¿Sí? Te voy a decir cuántas novias tuve. ¿Tú sabes cuántas novias tuve? Sí, yo sí sé. ¿Cuántas? Solo una. Varias. Ay, dices, ¿y la solo una? ¿Solo tu mamá? Porque mamá era tu novia y de repente tenías dos novias. Oye, ¿cómo? Porque de repente tú te cabías si yo te lo vi. Y de repente yo te puse. ¿Cómo? Ese dato perturbador, no me lo sabía ni yo. Eso no era una mamá. Yo creo que eso no es una mamá. Bueno, espérate. A ver. Bueno, te digo, soy la canción. Karim, dila. Ustedes van a decir si son mentirosos o no. Yo tuve cinco novias. Tenías menos. Falso. Mentiroso. ¿Mentiroso? Ajá. ¿Tú qué dices? Sí, mentiroso. Ay, sí, mentiroso. Yo mentira. Sabía que tenía solo una. Tuve en total tres novias. Entonces me gano. Una nariz. Chicos, soy pésimo mintiendo. Claro. Yo hubiera hecho dos, a lo mejor me creían. Pues como estoy medio feíto. Ahora Karim nos tiene que decir un dato. Ah, bueno, mira. Dile a mamá en secreto cuántas niñas te han gustado en la escuela. Y luego me lo dices a mí. Y yo te digo si mentiroso o no. Eres la que estoy ahorita. En todas las escuelas que has estado, ¿cuántas niñas te han gustado? La, 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 no voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar. Son dos opciones. Son dos opciones. Tú di un número, no tiene que ser el que le dijiste a mamá, o tal vez sí. A ver, entonces ya Karim le dijo a mamá un dato y me tiene que decir a mí cuántas niñas le han gustado de las escuelas en las que ha estado. Me han gustado dos niñas. Ah, ¿por qué haces así la cara? La verdad, la mentira. ¿Dos niñas? Se me hacen poquitas. Ah, pero ya no traigo yo nada de esto. Ay, ¿qué? Yo digo que es... ¿Verdadero? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No es verdadero. No. ¿Cuántas? Cinco o seis. Nada, cinco o seis. Yo pensé que le había gustado. Menos, poquitas, dos o tres. Ah, pero tiene que decir el nombre para ver si es cierto. Ah, si es cierto. Se le va a poner ahí un VIP, a ver. Que todo México se entere. Ahora sí ya. Ahora Dila, ¿qué te preguntamos, Dila? ¿Tienes novia? Sí. Ah, ¿tienes novia, Dila? Yo digo que es mentira. ¿Mentira? No. ¿No? ¿Es verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Tienes novia? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ahí. Le vamos a tapar el nombre. No creo problemas. ¿Cómo que tiene novia, en serio? Ajá. ¿Y a qué juegan? A veces juega con sus amigas y a veces juega conmigo. Tú le dijiste, ¿quieres ser mi novia? Ajá. ¿Y qué te dijo? Que sí. Que sí. ¡Ala! Ya le ganó Dila a Karim. A Karim le gustan, pero nunca se les declara. Una vez estuvo a punto de irse a refirme, ¿verdad? ¿Yo? Sí. Hay un video donde regalamos los chocolates en la plaza. Pues ahí lo tiene, chicos. Ahora sigue mi turno. Ya para terminar, un dato de mamá. A ver, ¿cuántos novios tenían a mamá? No, Dila, pues ni con mis manos se alcanza. Con los dedos de mis pies. Es cierto. No, mejor otra. Cambiando el tema, mamá. Yo de chiquita recogía perros de la calle que estuvieran atropellados o abandonados. ¿Verdadero o falso? Falso. No, ¿verdadero o falso? Ah, ¿le dijiste falso primero? No, lo primero es lo que es. ¿Sí recogía mamá o no? ¿Tú qué dices, Karim? ¿Los perros eran comprados o eran de la calle? De la calle. Ah, ¿por qué dices? Ya que siempre decías que no, que este perro y tal. Algunos perros estaban dentro de la casa y algunos en la calle. Pues sí, hay perros adentro de la casa y hay perros en la calle. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Verdadero o falso de mamá? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Y la respuesta es... ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí, es que siempre decía de perros. Mi mamá recogía muchos perros de la calle y los ayudaba. Así es, hasta que subieron mucho el precio de las croquetas y mi mamá me dijo, ya no puedo más, ya no hay más. Y bueno, chicos, pues, así que vamos a dejar el video del día de hoy. Se enteraron de muchas cosas ahí, de que Dylan tiene novio y toda la cosa. Así es que, si quieren más juegos de mesa, díganos aquí abajito cuáles nos recomiendan. Dejen muchos likes. Así que dejamos el video de Pius y Nillos. ¡Bye, bye!